Bueno, vamos a ver si hacemos ejercicios de divisibilidad a un nivel de primero de la ESO. Primero, vamos a averiguar si estos números son primos. ¿Sabes hacer este ejercicio? Venga, ¿133 es primo? Pues para averiguarlo te tienes que saber primero las reglas de divisibilidad. Te las recuerdo por si no te lo sabes. Venga. Bueno, pues tienes aquí las reglas de divisibilidad. Mira, es divisible entre 2 si acaba en cifra par. Entre 3, si al sumar las cifras te da 3, 6 o 9. Por ejemplo, mira, el 440. No es divisible entre 3 porque, mira, si sumas 4 y 4, 8 y 0, 8. Pues 8 no da 3, 6 o 9. Luego ese no es múltiplo de 3. Es divisible entre 5 si acaba en 0. En 5. Y entre 10 se acaba en 0. Y entre 11, pues si al restar la suma de las cifras pares e impares da 0, 11. Por ejemplo, mira, en el 440 tú sumas las impares y te da 4. Y sumas la par, en este caso solo esto, y te da 4. Bueno, pues 4 menos 4 es 0, pues sí es divisible entre 11. Este, sin embargo, el 301 no, porque mira, 3 y 1, 4. 4 menos 0, 4 luego no. No es 0 ni 11 ni 22 ni 33. Luego 301 no es múltiplo de 11. Así que venga, vamos a empezar con el 133. Venga. 133. ¿Es divisible entre 2? ¿Acaba en cifra par? No. Mira, 133 no acaba en cifra par. Luego, ¿entre 2? No. Entre 3. Al sumar las cifras, ¿da 3, 6 o 9? Pues mira, 1 y 3, 4 y 3, 7. No, no da 3, 6 o 9 porque da 7, así que no es divisible entre 3. Vamos a ver si es divisible entre 5. ¿Acaba en 0 en 5 o 133? No, acaba en 3. Así que no es divisible entre 5. Entre 10 tampoco, porque no acaba en 0. ¿Entre 11? Pues mira, 1 y 3, 4. 4 menos 3, 1. No, 1 no es 0, ni estos ni estos. Luego entre 11, no. Ya se va a ir mucho. Podemos probar entre otros números como 7 o 13. Podría ser. Vamos a probar entre 7. A ver si da exacto. Mira, 7 por 1, 7. 7 por 2, 14 me paso. Así que son 6, 3. 9 por 7. Anda, mira, sí. Lo han puesto aquí como una pequeña trampa porque como el 7 no tiene así una regla de divisibilidad fácil de encontrar, sino que dividimos entre 7, pues mira. Sí. Ah, mira, con 7 y con 19 también te ha salido, que es otro número primo. Conviene que te aprendas los principales números primos. Los primeros, mira, son 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Y bueno, y ya está. Si te quieres aprender el 29, pero ya es mucho. Pues estos son los números primos que conviene que te aprendas. Entonces, para ver si son divisibles los números entre estos, pues por eso. Ves, hemos probado entre 1, 2, 3, 5, 7, 11. No hemos probado entre 13. Podemos probar entre 13 por curiosidad, pero vamos a ver. Bueno, mira, te da 1 aquí al 13 de 0. No, este no es. Bueno, pues entonces ya tenemos entre qué números es divisible 133. Mira, hemos hallado que 133 entre 7 te da 19, o sea que es divisible entre 7. El resto te daría aquí 0. Y luego hemos visto también que si divides 133 entre 19, lógicamente te va a dar 7 y el resto también te va a dar 0. Pero vamos, esto ya no hace falta hacerlo. O sea, tú en el momento en que al dividirlo entre un número te da el resto 0, pues ya no es primo. Luego, 133 no es primo. ¿Por qué no es primo? Pues porque al dividirlo entre un número, en concreto 7, me ha dado el resto 0. Vale, pues no es primo. El siguiente, 152, ¿es primo? No, no es primo. ¿Por qué? Pues porque acaba en 2, acaba en cifra par. Así que si acaba en cifra par, es divisible entre 2. Con lo cual, 152 no es primo. Simplemente por eso. A 210 le pasa lo mismo. Tampoco es primo, porque acaba en cifra par, luego es divisible entre 2. También, como acaba en 0, mira, también es divisible entre 10, o sea que no. No es número primo. Hasta ahora, de estos 3, ninguno es número primo. Vamos a probar con 301. Vamos a probar con las reglas de divisibilidad. ¿Es divisible entre 2? Pues no, porque no acaba en cifra par. Mira, acaba en 1, luego no. ¿Entre 3? Pues no, porque si sumamos sus cifras, 3 más 0 más 1 te da 4, que no es ninguna de estas 3, no es múltiplo de 3. Así que no es divisible entre 3. Entre 5 tampoco, porque no acaba en 0 ni en 5. Así que nada. ¿Entre 7? Venga, vamos a probar entre 7. 301 entre 7. 7 por 4, 28. Me llevo 2. Vaya por Dios, otra vez nos han puesto 7 por 3, 21. Pues mira, sí, entre 7 sí. Así que no es primo, porque sí es divisible entre 7. Con lo cual, otro que no es primo. Vale, no es primo. Y luego 440, pues evidentemente tampoco es primo, porque acaba en 0, en cifra par. Luego es divisible entre 2. Así que, vale, ha sido un ejercicio más o menos sencillo. Vamos a pasar al siguiente, venga. Haya, a ver si me he saltado un ejercicio. Sí, vale, me he saltado. Vamos a ver cómo va esto, que se está atascando el programa. Realiza la descomposición factorial de 99, 241 y 345. ¿Vale? ¿Te acuerdas de cómo se realiza la descomposición factorial? Ponemos aquí el 99. Vamos a empezar con el 99. Y vamos dividiendo entre 2, 3... Vamos a ver, entre 2. Pues no. No, porque 99 no acaba en cifra par, no acaba en 0, 2, 4, 6 ni 8. Con lo cual no es divisible entre 2. Vamos a probar entre 3, sí, entre 3, sí. Porque fíjate que 9 más 9 son 18. Y luego, 18, 1 más 8 son 9. Y 9 entre 3, 3 por 3, 9, te da resto 0. O sea que sí, esta es la regla de divisibilidad del 3. Sumamos las cifras, 18. Volvemos a sumar las cifras, 9, 9 entre 3, a 3 te da 0. Vale, pues sí es divisible entre 3. ¿Cuánto da 99 entre 3? Bueno, si lo ves a ojo bien y si no, pues lo haces aparte. 33. 33 ves que es divisible también entre 3. Porque si tú sumas 3 más 3, pues te da 6. Que al dividirlo entre 3, te da 2 por 3, 6. El resto 0. Luego volvemos a dividir entre 3 y te da 11. Y 11 ya te sabes que es un número primo. Acuérdate de cuáles son los números primos. Te lo vuelvo a recordar. Mira, 2, 3, 5, 7. ¿Cuáles serán más? 11, 13, 17, 19. Hasta aquí te he dicho que te aprendas. Así que como 11 es un número primo, pues nada, pues dividimos aquí entre 11. Te da 0 y ya está. Ya tenemos la descomposición. Vamos a poner el resultado. El resultado es 99 es igual a 3 por 3 por 11. Vale, pero sabes que 3 por 3 en realidad es 3 al cuadrado. Luego lo vamos a poner más bonito. Sería 3 al cuadrado por 11. Esta sería la descomposición factorial de 99. Venga, pues borro la tinta de aquí. Borrar toda la tinta de esta página. Y vamos a hacer lo mismo con el 241, que es un poco más largo. Venga, 241. Acá. ¿Es divisible entre 2? No, porque no acaba en par. ¿Es divisible entre 3? Vamos a ver. Mira, 241, si tú sumas. 2 más 4 más 1, 2 y 4, 6 y 1, 7. ¿No es divisible entre 3? No, porque 2 por 3 es 6, el resto te da 1, luego no. Pues vamos a probar entre 5. No, entre 5 no, porque no acaba en 0, en 5. ¿Entre 7? Bueno, venga, vamos a probar entre 7. A ver, fíjate que estoy siguiendo el orden de los números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y ya no sigo más, eh. Si te ponen ya un número primo más grande que eso, pues ya es un poco de, en fin, de dificultad, de demasiada dificultad. Venga, vamos a poner 241 entre 7. 7 por 3, 21, 3. 7 por 4, 28. No es divisible entre 7, no. Bueno, pues no es divisible entre 2 porque no acaba en par. En 3 porque la suma de las cifras da 7 y no es divisible entre 3. No es divisible entre 5 porque no acaba en 0, en 5. No es divisible entre 7 porque lo acabamos de comprobar. Entre 11, pues acuérdate de la regla de divisibilidad del 11. Mira, 241 tenemos que sumar este y este. Y me da 3. Y luego el del medio me da 4. 4 menos 3, 1. Pues no. Porque te debería dar 0, 11, 22, 33. Así que no es divisible entre 11. Y si no te sabes esta regla, pues lo divides aparte entre 11 y ya está. Probamos entre 13. Bueno, si quieres probar entre 13, tampoco te va a dar entre 17, entre 19. Pues es que resulta que 241 es un número primo. Así que al final la descomposición factorial va a ser simplemente esto. 241 entre 241, pues te da 1. Con lo cual, 241 es igual a 241. Así que en este caso no lo hemos podido descomponer en factores, primos. Vamos con 345, que este sí lo vamos a poder descomponer. Venga. Venga. Entre 2 está claro que no, porque 5 no es par. Así que no es entre 2. Entre 3, pues vamos a probarlo. Venga, mira. 345 sería 3 más 4 más 5. 3 y 4, 7 y 5, 12. 2 más 1, 3. Entre 3, sí. Pues sí, entre 3, sí. Entre 5 también. Porque acaba en 0, en 5. Así que ya sabemos que 3 y 5 sí nos sirven para dividir. ¿Empezamos entre 3 o entre 5? Pues habrá quien te diga, ah, empieza entre 3 que es más pequeño. Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que es mejor entre 5 porque como es más grande, pues te van a salir números más sencillos. Venga. Vamos a hacerlo. 345 entre 5. Pues así lo dividimos, claro. 34 entre 5. Venga, pues son 6 por 5, 30. 4, 5. 9 por 5, 45. Y me da exacto. Venga, pues. Sí, pin, pin, pin. Este entre 5 me da 69. Vale. 69 ya no es divisible entre 5, pero evidentemente sí es entre 3. Sí, ya sabemos que es divisible entre 3. Porque además, 6 y 9, 15. A ver, te lo hago aquí, mira. 69. 6 más 9, 15. Y ahora, 15. 1 más 5, 6. Entre 3, a 2. Vale, pues sí es divisible entre 3. Ya lo habíamos comprobado aquí, de todas maneras. Venga, pues 69 dividido entre 3 da 2 por 3, 6. Y ahora, 3 por 3, 9. Así que te da 23. 69 entre 3, 23. Y 23 ya sabemos que es de los números primos, ¿eh? Esos son los números primos. Es uno de los números primos que no sabíamos. Bueno, te he dicho hasta 19, ¿va? Pues aprendete hasta 23. Y esto ya pues te da 1. Con lo cual, la descomposición es simplemente 345 es igual a 3 por 5 y por 23. Vale. Bueno, como llevamos ya casi 12 minutos de vídeo, lo voy a guardar. Y voy a hacer los demás ejercicios en la segunda parte del vídeo. Venga.